¡Va de la casa! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Novedad! ¿La defensa? ¿Desde cuándo se cierra con llave la casa de un pobre? Eh, habrá sido Leonela al salir. Por San Fabricio, que sería cosa de ver. Si tu mujer sale, deja la casa cerrada por dentro. ¡Se habrá corrido las llaves! ¡Ella sola! ¡No! ¡Y con dos vueltas! ¡Pues, pues, habré sido yo sin pensarlo! ¿Por qué? ¿Has cometido algún crimen? ¿Por qué miedo a ladrones no será? ¡Basta, padre! ¡Si se revoló, que el demónimo me lleves y me di cuenta y queda aquí la copra! ¿De casa o de pesca? ¡No, no, puta! ¡No! Cuando yo tenía nueva y salía con la escopeta, saltaba la trucha y cuando salía con la red, saltaba la liebre. Ahora ya estoy duermo viejo y juego a los dos vallos para hacer nada. ¡Cacho algo! ¡Algos! ¡Sí! ¡Sí! ¡En el rezar esta niebre que está pidiendo a Gritos un arroz! ¡Ja, ja, ja, ja! Y en el rico esta trucha quedará a sus pies libras de cabeza, una buena hogar y dos cuartillos por barba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te acer a otro día! ¿Qué me dices de este ejemplar? Ni la sobrina del cura es más proguesa. ¡No está mal! Descaso, andas de palabra. Ni de color. ¿No te quites bien? ¡No! ¿Eh? ¡No, no! ¡No es nada! ¡Uh! ¡El calor! ¡Otro paso! ¿Y por qué dices otro si es el primero? ¡Ah, creí! ¿Qué mira tan fijo? ¡El pulso! ¡No está firme! Si fueras a Crislam, bueno para repicar. ¡Ja, ja, ja, ja! No habías ido a la viña. ¡Sí! ¡Fui! ¡No está volviendo! ¡No hacía falta más! ¿Cuándo ocurrió la cosa? ¡Pues salir! ¡Vuelvo bien! ¡Muy preguntador está hoy, padre! ¡Ey! ¡Tú muy poco contestador! ¿Será que tengo la cabeza en otra parte? ¿Qué será? ¡Vamos, chico! ¡Cuéntalo de una vez! ¿Qué te pasó esta mañana? ¡Eh, padre! ¡Por lo visto es rápido! ¡Tanto que desde esta mañana a las diez! ¡No sé si soy el hombre más feliz del mundo! ¡O si esta misma noche me voy a colgar de un árbol! ¡Dios te perdone el mal pensamiento, hijo! ¿Qué te pasó esta mañana? ¿Qué? ¡Me... ¡Me... ¡Me levanté al rayar el alma! ¡Como siempre! ¡Y... ¡Y... ¡Y me fui a acabar la viña! ¡Sería la... ¡La... 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 Mejor... ¡Tu alma, rapaz! ¡Aún la vez a las cinco horas! ¿Qué te pasó a las diez! Sonando estaban en el reloj de la iglesia Cuando de repente siento que la asada tropieza en una cosa dura, ¿eh? ¿Una piedra? ¡Sí, sí! ¡Una piedra! Otro golpe y veo una cosa que relumbra ¿Un vidrio? ¡Sí, sí! ¡Un vidrio! ¡Miro y remiro! ¡Me agacho! ¡Escarbo! ¡Toco! ¡Vuelvo a mirar! ¡Y... ¡Dios de Dios! ¡Creí que me caía redondo a ti mismo! ¡Que no puede ser! ¡Que sí puede ser! ¡Y era, padre! ¡Era! ¡Era! ¡Pero que era, maldito! ¡Un tesoro! ¡Un cofre repleto de alhajas y monedas de oro! ¡Bendito San Antonio! ¡Oh! ¡Oh! ¿De modo que te cae una fortuna del cielo y tú piensas colgarte de un árbol? ¡En el primer momento no! ¡Sólo me vi como me quisiera! ¡Una casa grande con barandas al río! ¡Una mesa grande con manteles y convidados! ¡Y un caballo con borlas encarnados para la feria de San Gandolfo! ¡Ja, ja! ¡Pero pronto se acabaron mis glorias y empezaron las cavilaciones! ¡Ey! ¡De eso no hablas descaminado! ¡Que fortuna encontrada! ¡Y de secreto! ¡Y dinero en casa pobre! ¡Y amor y mocos votos! ¡Pronto se van a entender! ¡A eso iba yo! ¡Si la cosa quedara entre nosotros! ¡Ay, me las den todas! ¡Pero qué va a hacer de mí cuando lo sepa todo el mundo! ¡Sí, porque tiene que saberlo todo el mundo! ¡Y igual que comentó! ¡Nadie! ¡Entonces, soy yo! ¡Acaso el único detrás de mi puerta! ¡Demasiado conozco a mi mujer! ¡Larga de lengua como la sombra de un pino por la tarde! ¡Saberlo a ella y suberlo todo el pueblo! ¡Todo es uno! ¡Y lo mismo! ¡Fuegale de rodillas! ¡Como si dijera misa! ¡Secreto en su boca! ¡Ando en una cesta! ¡Pues, poche de la boca! ¡No contará por señas! ¡Pégale! ¡No! ¡Es más fuerte que yo! ¡Ah! ¡Pues, si no puedes con tu mujer! ¡No hay más que otra solución! ¡Es una primera que debiste expresar! ¡No se lo digas a ella tampoco! ¡Y las narices! ¡Ay, qué narices! ¡Se lo huele desde lejos! ¡Sólo una vez la engañé en mi vida! ¡Por la panadera! ¡Y no hizo más que volver a casa! ¡Y por el olor me sacó la torta! ¡Ay, si es el hombre en el sótano! ¡Tiene ojos cesauritos! ¡Arráncale los ojos! ¡Tiene una vela en casa de él! ¡Ay, mátala de una vez! ¡Esa! ¡Esa es de las que vuelven! ¡No hay salvación, padre! ¡Uno solo hay un árbol! 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 ¡No cago no sé lo mejor! ¡Ese es que tu mujer me interesa! ¡Y lo publica los cuatro vientos! ¡A fin de cuentas, siempre se puede pasar! ¡Y usted me lo pregunta! ¡Ay, padre, que poco conoce el mundo a pesar de sus años! ¡Ah! ¡Por lo pronto! ¡Como la viña solo es mía en arriendo! ¡El dueño me pondrá pleito! ¡Los vecinos, por si hay más cofres, Me excavarán las sierras por la noche arruinándome la cosecha Los amigos me pedirán Los que me deben no me pagarán Y entre tanto el notario que levanta escritura El escribano que me llena la casa de tinta vaciándome la de vino Terreno valorado, más construcciones Palabra que se te escapa, le cajo nuevo Exhorto que entra, jamón que sale y el pleito que no se acaba Y embargo suena responder Y algo así les pierde, testigos más Por esta vez ganarás el pleito Y con eso, ¿qué? Ahí están las partijas La mitad para el dueño del terreno El tercio para el pisco El quinto para el rey El diesto para el convento Quite cabelas y arcabalas y lo que sobre Si sobra Para ayuda de costas Eso si no ocurre lo peor Peor todavía Entre todos encuentren pequeña la tajada Y me acusen de ocultación Defraudación pública Proceso criminal ¿Qué confieso? Incautación ¿Qué no confieso? ¡Ay, tormento! Y demás Los peritos sentenciarán que el tesoro es de moros, judíos o paganos ¡Esto, judíos! Suma y sigue El defensor dirá que soy inocente Y cobrará El fiscal dirá que soy culpable Y cobrará El obispo El obispo cobrará sin decir nada ¡Ay, padre de mi alma! El dineral que me va a costar ese tesoro Si antes no me cuesta la honra y el pechejo ¡Basta, basta, cuerpo de Dios! ¡Basta de desatino! ¡Le juro! ¡Le juro que es el evangelio! ¡No, llepasos! ¡Yepa! ¡No hay medio caso! ¡Quieto! ¡Nadie! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡De nada, padre! ¡Gracias! ¿Sabes lo que te digo, hijo? Por tu bien Coge ahora ese maldito hombre Vuelve a enterrarlo donde estaba Y aquí vas Y después ¡Lai! Renunciar yo a mi tesoro Primero me arrancaría en la uña de la carne Hay que pensar en el rango antes que llegue mi mujer ¡Pero, hijos de mamá! ¡Y pronto que ya está ahí! ¡De la cuenta me ha cerrado la cabeza para pensar nada! ¡Una idea, padre! ¡Cien escudos de oro por una idea! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Y estamos salvados! ¡¡ womb! ¡Ayúdame a cambiar a raíz de sitio! ¡La liebre... ¡La roku de la trucha! ¡en laavia! ¡La trucha en el surrun de casa! ¡En el surrun de dos! ¡Has perdido el juicio! Y ahora, ahora déjeme solo con ella en silencio. ¡Silencio!